Tenemos estos platos que son de loza blanca Podemos hacerlos nosotros con un molde y con loza líquida Pero si no tenemos la capacidad de hacerlo podemos comprarlos en cualquier tienda de cerámica Vamos a empezar a dibujar con un lápiz normal Lo bueno que tiene dibujar sobre loza con un lápiz normal Es que todo lo que dibujamos se va a quemar en el horno Entonces si nos equivocamos no pasa nada Para que aguante la temperatura del horno Como hemos dicho el lápiz se quema Tenemos que utilizar pinturas que no se quemen Entonces son óxidos Los venden también en cualquier tienda de cerámica Por internet, en cualquier sitio de especialistas en cerámica El tratamiento es igual que una acuarela Hay que intentar que no queden pegotitos Con una lija finita se puede limpiar Si has equivocado en algo Como un borrador Lo que hace el esmalte es cubrir el plato para que se pueda usar para comer En cuanto no lo usas un ratito Se baja todo al fondo Entonces utilizamos esta batidora para moverlo También se puede mover con una cuchara Si no tuviéramos estas pinzas Pues se puede coger con la mano Lo único que luego Donde se quedara el dedo habría que echarle con un pincelito un poquito Una vez desmaltados los platos Los meteríamos al horno Más o menos para que el horno vaya cogiendo temperatura Como unas 7 horas Si no tuviéramos horno Pues podríamos ir a una tienda Donde tengan horno Y nos alquilen el horno O hay muchos talleres que los alquilan ¡Adiós! 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 ¡Adiós!